Good morning student, quien te habla es el teacher Yogni. El día de hoy estaré con ustedes en la sección del primero de secundaria en la asignatura de álgebra. Vamos a dar inicio en este curso vacacional en álgebra con lo que es el tema de polinomios. Vamos a realizar ejercicios que están allí en tu compendio. Por lo tanto, vea la parte de los ejercicios la cual vamos a realizar. Ok, ubícate en los primeros ejercicios. De tal manera, vamos a realizar dichos ejercicios utilizando ciertos criterios para resolverlos. Vamos con el primer ejercicio. Ubícate en el primer ejercicio. Bien chicos, en este ejercicio dice así. En los siguientes monomios, del valor de los grados relativos ok, de cada variable. Ok, los grados relativos van a ser el grado que tiene cada variable. Ojo, es un monomio. Por lo tanto, en este ejercicio, en el número, el A, solamente tiene la variable entre X e Y. El grado relativo le vas a colocar así. A ver que vamos escribiendo, vamos a colocarlo así, de esta manera. Mira, hay un grado relativo en en X. Ok, vas a colocar G de R en X y el X va dentro de un paréntesis. Eso es el grado relativo en X. Ese grado relativo en X ves el grado que tiene X. Es el grado 3. Entonces colocas el 3 y hay un grado relativo en Y o en Y. Ok. Y ves el grado que tiene el Y. Si te das cuenta, el grado que tiene Y es igual a 3. Ok. Muy bien. Entonces colocas el grado relativo en Y. es igual a 3. Ok. Muy bien. Ahora, ya tienes grado relativo en X y grado relativo en Y. Con respecto a este ejercicio. Ok. Ahora, vas con el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? El que tienes por acá. Te das cuenta. ves el B. Y en el B vas a sacar también el grado relativo en cada uno de ellos. Ok. Vamos a hacerlo para el B. Entonces dices el grado relativo. Ojo. Ojo con esto. Mira. Me dice para las variables. Si te das cuenta, las variables que tiene esta ecuación son X, Y y Z. Ok. Pero la el monomio es en base a X e Y. Ok. Solamente vamos a contar X e Y. Z no va a contar como una variable porque nos está diciendo aquí que solamente es X e Y. Bien. Entonces tú dices el grado relativo en X. Ok. Su grado relativo en X ves el grado que tiene el X y es el grado 5. Entonces colocas 5. El grado relativo en Y. El grado relativo en Y te das cuenta que es 7. Colocas el 7. Ok. Y grado relativo en Z no. Por lo que te acabo de decir que solamente la ecuación habla de X e Y. Ok. Lo dice aquí. Ahora vamos con el siguiente. El siguiente es el C. Ok. Bueno. El grado relativo dices allí. El grado relativo en X. ¿Cuál es? Si te das cuenta en la X no hay un grado. Ese grado que está allí se toma como 1. No está el 1 pero se sobreentiende que hay un 1 allí. Entonces dice el grado relativo en X es 1. Ahora el grado relativo en Y o en Y. Si te das cuenta el grado de Y es 4. Entonces el grado relativo allí es 4. Ahora grado relativo vamos a colocarlo por acá encima el grado relativo en Z. Ah y ¿por qué aquí si tomo Z? porque aquí está el Z ¿lo ves? Aquí no estaba el Z y aquí si está el Z entonces ya se toma Z como una variable. El grado relativo en Z es igual a 5 porque Z tiene grado 5. Bien eso es lo que trata cada uno de ellos. Ve copiando porque yo estoy borrando de una vez ya que por cuestiones de espacio. ¿Ok? entonces vamos con el siguiente la D en la D vamos a sacar el grado relativo de de X e Y que es la variable que tenemos allí entonces dices grado relativo perdón grado relativo de X es igual a 1 ok porque allí no está fíjate no está el grado 1 como tal acá pero se sobreentiende que allí hay un 1 ok entonces el grado relativo en X es 1 ok y como es el grado relativo en Y bueno el grado relativo en Y es 3 ok muy bien vamos vamos con el siguiente que es el E copia porque voy borrando el grado relativo en X de la E el ejercicio E está de la siguiente manera colocas grado relativo en X eso es igual a 5 ok porque tiene grado 5 y el grado relativo en Y es igual a 1 ok porque no está el 1 pero se sobreentiende que ya hay un 1 como exponente del Y y listo ya tienes los grados relativos de cada una de ellas vamos con el siguiente ejercicio ok que tenemos acá bien fíjate lo que nos quiere decir este ejercicio dice así el siguiente monomio es de grado absoluto igual a 12 hallar N que es grado absoluto grado absoluto es la suma de los grados de todas las variables que están allí ok si te das cuenta la variable está en base a X e Y entonces tú dices el grado que tiene X es N menos 2 más el grado que tiene Y es 6 ok entonces estoy haciendo la suma de todos los grados esto es el grado absoluto ok es decir el grado de X más el grado de Y el grado de X es N menos 2 y el grado de Y es 6 estoy sumándolo es la suma ese es G de A es decir grado absoluto me está diciendo que eso es igual a 12 y aquí entonces ya tengo la igualdad por lo tanto lo que voy a hacer es despejar y fíjate menos 2 más 6 eso es 4 te queda N más 4 igual a 12 este 4 está positivo pasa a negativo N es igual a 12 menos 4 ahora N es igual a 12 menos 4 eso es 8 N es igual a 8 y listo chicos ya tienes entonces la solución de ese ejercicio el valor de N es igual a 8 ok y fíjate si eso es cierto entonces cuando tú tienes 8 menos 2 eso es 6 más 6 eso es 12 ok vamos con el siguiente ejercicio dice así hay el valor del coeficiente si sabemos que el monomio ojo es de grado relativo en x esto es grado relativo en x igual a 3 entonces yo digo lo siguiente el coeficiente el coeficiente de este de este monomio es este término todo este término que le acompaña tú tienes un monomio de la manera en este caso a x a la m el coeficiente es este que está acá el que está al lado de la x ok ese término que acompaña al x y el exponente es el m bien entonces el coeficiente es menos 3 n pero te está dando una clave que el grado relativo de x es igual a 3 y cuál es el grado relativo de x te das cuenta que el grado que tiene x es n menos 3 entonces tú dices n menos 3 es igual a 3 porque ese es el grado relativo en x o con eso y lo que haces es despejar despejas n n es igual a 3 más 3 porque 3 más 3 está negativo pasa positivo entonces n es igual a 6 muy bien como n es igual a 6 acá donde está este n también va un 6 lo ves entonces tú dices que el coeficiente va a ser igual a menos 3 n ok ese es el coeficiente y eso es igual a menos 3 por 6 porque n es 6 lo ves y menos 3 por 6 eso es menos 18 eso es el valor del coeficiente ya tienes el valor del coeficiente gracias a quien al grado relativo en x que te dijo que aquí que es 3 ok entonces tú dices todo esto debe ser igual a 3 ves esta n es la misma esta misma n bien vamos con otro ejercicio que tenemos por acá ok y acá dice lo siguiente hay el valor de n en el siguiente monomio es un monomio y me dice que el grado absoluto de ese monomio es igual a 12 ¿cómo es el grado absoluto? la suma de los grados de todos los grados de ese monomio ese monomio tiene las variables x y las variables y ok entonces la suma de esos grados es decir del n más el 7 es el grado absoluto ok eso es el grado absoluto es igual a 12 ahora este 7 está positivo pasa a negativo n es igual a 12 menos 7 ¿y cuánto es 12 menos 7? eso es igual a 5 n es igual a 5 y ya tenemos el valor de n ¿lo ves? muy bien n vale 5 vamos con otro ejercicio ok quiero entonces que vaya vamos al ejercicio número 5 dice así calcule n si el monomio este monomio que vemos acá fíjate lo que nos dice este monomio es en base x y x y aquí está y dice que es de grado absoluto igual a 11 ok grado absoluto igual a 11 este grado no se toma en cuenta ojo porque esto es el coeficiente esto no es variable variables son x e y y sus grados son el de x es 3 n más el del otro la otra variable que es y es 2 ok esta suma es el grado absoluto el grado del x más el grado del y ok ese es el grado absoluto pero me dice que esto es igual a 11 lo ves ok voy a despejar n este 2 está positivo pasa a negativo 3 n igual a 11 menos 2 11 menos 2 eso es 9 entonces n es igual a 9 entre 3 este 3 multiplicado pasó a dividir por lo tanto n es igual a 3 ya que 9 entre 3 es 3 y listo ya tenemos el valor de n vamos con otro ejercicio vamos a ver que nos dice por acá el número 6 hallar el coeficiente si g de a grado absoluto que g de a es grado absoluto grado absoluto es igual a 14 el coeficiente ojo cual es el coeficiente el coeficiente es este que está acá el que acompaña la variable como tal que está a un costadito de la variable si te das cuenta la variable aquí es x y y pero solamente tenemos coeficiente n más 2 ok ese es el coeficiente pero me está diciendo que el grado absoluto es igual a 14 es decir n más 5 más 2n eso es igual a 14 ah vamos a decir entonces n más 5 más 2n es igual a 14 bien este n más este 2n eso es 3n igual a 14 pero este 5 está positivo pasa negativo menos 5 cuánto es 14 menos 5 eso es 9 entonces n es igual a 9 pero entre 3 porque este 3 está multiplicando pasa a dividir ¿ves? y cuánto es 9 entre 3 9 entre 3 eso es 3 es decir es decir n es igual a 3 ok como n es igual a 3 el coeficiente me dice que aquí es n más 2 entonces el coeficiente es n más 2 pero ¿quién es n? 3 el coeficiente será 3 más 2 ¿cuánto es 3 más 2? 5 muy bien colocamos entonces que el coeficiente vale 5 ¿ves? vamos con otro ejercicio ¿qué tenemos por acá? mira este ejercicio dice hay el coeficiente ojo el coeficiente es lo que vamos a hallar si grado relativo en x es 2 y grado relativo en y es 3 ojo con ese entonces todo esto es el coeficiente todo esto o todo esto es coeficiente todo lo que está dentro del paréntesis entonces debo de hallar quién es a quién es b pero te estoy diciendo que el grado relativo ojo grado relativo en x es 2 y en x tenemos a más 1 el exponente ¿lo ves? entonces yo digo que a más 1 es igual a 2 y de acá despejo el a a es igual a 2 menos 1 este está positivo pasó a negativo esto me quiere decir que a es igual a 2 menos 1 es 1 ya tengo a ahora me está diciendo que el grado relativo en y es 3 por lo tanto aquí el exponente de y es b menos 3 tú dices que b menos 3 ese es el grado relativo en y pero ese grado relativo en y es igual a 3 y despejas el b b es igual a 3 este está negativo pasa a positivo más 3 entonces b es igual a 6 ok por lo tanto el coeficiente es a quien es a 1 más b quien es b 6 menos 5 ok 1 más 6 7 menos 5 2 este es el coeficiente 2 a la final todo eso da 2 muy bien vamos con otro ejercicio fíjate lo que tenemos aquí dice calcule el grado relativo en x si el grado relativo de y es igual a 12 ok entonces el grado relativo que tiene x y es decir este n más 4 eso es igual a 12 entonces yo digo n más 4 es igual a 12 voy a tomar eso de una vez porque voy a hallar el valor de n aquí entonces al hallar el valor de n hallo el valor de n que está acá y me va a dar el grado relativo en x lo ves por eso me fui de una vez al grado relativo en y ahora lo que voy a hacer es despejar la n n es igual a 12 menos 4 cuánto es 12 menos 4 eso es igual a 8 n es igual a 8 ok muy bien entonces como n es igual a 8 entonces lo que voy a hacer es esto yo nos está diciendo que calcule el grado relativo en x entonces yo digo el grado relativo en x es cuál es el grado que tiene acá x y es n menos 2 dice que es n menos 2 eso es igual a ¿quién es n? 8 8 menos 2 ok ¿cuánto es 8 menos 2? 8 menos 2 eso es 6 y el grado relativo en x es igual a 6 ok muy bien vamos con otro ejercicio antes de ir al siguiente ejercicio recuerda que los resultados tú los buscas allí en las opciones de respuesta bien y marcas la opción de respuesta respectiva en cada una de ellas no lo olvides vamos con el siguiente acá ¿qué tenemos? dice el monomio el siguiente monomio este que tenemos acá dice calcule el grado relativo en y este es el grado relativo en y si el grado relativo en x es igual a 4 ok me voy a ir al grado relativo en x el grado relativo en x de aquí dice 4 el grado relativo en x dice que es n menos 3 si lo puedes observar allí ok acá está el n menos 3 entonces tú dices ese es n menos 3 es igual a 4 porque me está diciendo que es el grado relativo en x y lo que hacemos es despejar el n n es igual a 4 más 3 n es igual a 7 ok muy bien como n es igual a 7 ahora si dices el grado relativo en y el grado relativo en y es igual a que a 4 n si puedes observarlo allí es decir 4 multiplicado por n pero quien es n n es 7 entonces será 4 por 7 4 por 7 28 ok y listo ya tienes el grado relativo en y que es lo que nos está pidiendo nos está pidiendo bueno marcas la opción correspondiente que tienes allí en tu compendio vamos con otro ejercicio bien acá nos dice en el siguiente polinomio calcule el valor de a si el grado absoluto es 12 grado absoluto ojo ojo con esto tú dices lo siguiente el grado absoluto de todo esto debe ser igual a a 12 como haces tú ese grado absoluto bien vamos a decir lo siguiente el grado absoluto que tiene allí ese ejercicio no va a ser ojo no va a ser la suma de a más 4 con a y a menos 2 no ojo con esto cuál es la variable allí la variable es x si te das cuenta esto es x x y x ok entonces como es x en cada uno cuál es el de mayor exponente lo ves vas a buscar el de mayor exponente y cómo vamos a ver cuál es el de mayor exponente teacher si esto es un a y no sabemos el valor de a ok pero mira esto es un a y se le está restando 2 este es un a y está solo y este es un a se le está sumando sumando 4 cuál crees tú que vaya a ser mayor ojo el que va a ser mayor es este que se le está sumando a este no le estoy sumando sigue siendo a a este más bien le estoy restando ves ok entonces tú dices de una vez que a más 4 es igual a 12 ok muy bien entonces ya tienes el grado absoluto cuando tienes todas son de una misma variable es decir en este caso todas son x el grado absoluto es el que tiene mayor grado entonces tú dices esto es igual a a más 4 es igual a 12 y despejas a ok entonces tú dices a es igual a 12 menos 4 cuánto es 12 menos 4 8 a es igual a 8 muy bien chicos entonces ya dimos con el valor de a gracias al grado absoluto que nos lo dio vamos a dejarlo hasta acá pero allí te quedan otras opciones de respuesta por lo tanto perdón ahí quedan 5 ejercicios más quiero que tomes de esos 5 por lo menos un ejercicio toma un ejercicio cualquiera de ellos y realízalo le tomas una imagen y me lo envías al whatsapp y practica los que hemos hecho ahorita porque de allí voy a sacar para el examen el mismo procedimiento pero cambiaré algunas cuestiones algunas cantidades pero sería el mismo procedimiento ok entonces no se te olvide bueno chicos te deseo un feliz día hasta luego un feliz día no no ¡Gracias!